DJ Cristian Montesa Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomas No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambias más Aunque sufras Aunque sufras Me quedas tú Me quedas tú Y mis sentimientos Armonía 10 Vamos chicha La ausencia de mi amor Para que sepas tú Para que sepas tú Lo que te estás sufriendo Y comprenderás Lo que yo parecí Lo que yo parecí Cuando te vi pa' ti Desde hoy hace tiempo Y no me quedas tú Y no me quedas tú Y no me quedas Nada conseguirás Nada conseguirás Nada conseguirás Y no me quedas tú Nada conseguirás Por un amor tan puro Cuando ya se humo se lo dará Siempre no vuelve más Por un amor tan puro Cuando ya se humo se lo dará Siempre no vuelve más Y no me quedas tú Por la distancia que pueda haber Y aunque el tiempo transcurra más Toda mi alma y todo mi ser No te dejarán de amar Aunque sangre tu corazón Aunque el mío no pueda más Habrá un momento y habrá un lugar Donde se puedan curar sus heridas Es una llama de amor que nos quema Es un volcán de pasión en erupción Y aunque no nos vemos más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible nos amamos Después de una negra noche sale el sol Es una llama de amor que nos quema Es un volcán de pasión en erupción Y aunque no nos vemos más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parezca imposible nos amamos Después de una negra noche sale el sol Nuevamente en mi caso me conduce Aquella castina donde la vida no vale nada La misma vez a los mismos amigos Hay que tomar para poder olvidarla De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas llorando Olvidar mi hermano me dicen mis amigos En esta vida todo lo que hace se paga No más Dos cervezas más Hoy tomo para olvidarla Solo vivo por su amor No más Dos cervezas más Hoy tomo para olvidarla Solo vivo por su amor Solo vivo por su amor Que eras un gran amor Y que por todo lo perdió Solo abundo hoy no se andará Igual es su destino Cuando nunca buscas un nuevo amor No se cruzará en tu camino Solo abundo hoy no se andará No se cruzará en tu camino Solo abundo hoy no se andará DJ Cristiano Tézano 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 Es el viernes de su amor, que vivimos tú y yo Así fue nuestro amor, amor de estudiante Me acerqué hasta un jardín, luego de eso sé una flor Y voy a revivir lo cuarto delante Solo, ahora me queda recordar aquel amor que vivimos tú y yo Es el amor, 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 amor de estudiante Es el amor, 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 que recomo hace Es el amor, 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 amor de estudiante Es el amor, 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 que no es como antes Amor, amor, amor de estudiante Amor, que no es como antes Música Amor, amor, amor de estudiante 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 Amor, amor, por qué te alejas Por qué te muestras tan indiferente Por qué matarme de esa manera Sabiendo que eres el aire que respiro Hay que acabar, años de ternura, de comprensión, cariños y de besos Amor Enver, vive 2019 Amor, amor, quiero proponerte Nuevas vivencias, nuevas lunas de miel Amor, amor, salvemos lo nuestro Amor, amor, no me dejes morir Eres mi luz, eres mi alegría Eres mi fe, mi único consuelo Amor, amor, que triunfa en lo nuestro Nuevas vivencias, nuevas lunas de miel Seguimos recordándolo, con su música dice Perdona, perdona mi amor Por favor Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuentos, a lo nuestro le llegó el momento ¿Para qué seguir sufriendo, si ya no existía amor? ¿Para qué seguir mintiendo, si todo ya terminó? ¡Esperaré! Esperaré, ey, ey, y no voy a hacer mejor Escuchame, ey, 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 escucha por favor No quiero que agonicen y sufrin' Perdóname, uh, 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 escúchame Yo esperaré, no voy a hacer rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, escúchame Yo esperaré, no voy a hacer rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame Perdóname Me he engañado El rey de los tontos hoy De espinas coronado Por ser la mejor actriz Vigiendo que me has amado El premio a la falsedad A ti te lo otorgaron El Oscar es para ti Es tuyo y yo te aplaudo Por ser la mejor actriz Tu talento fue premiado El Oscar es para ti Es tuyo y yo te aplaudo Por ser la mejor actriz Por haberme traicionado Sigue, sigue mintiendo Sigue, sigue fingiendo Sigue actuando para mi Tu eres la mejor actriz Sigue, sigue fingiendo Total no te cuesta nada Sigue, sigue mintiendo Que aun me amas No te creo nada Caribeños Caribeños De Guadalupe Sigue, sigue mintiendo Sigue, sigue mintiendo Sigue, sigue mintiendo Hoy te vi Hoy te vi En brazos De otro cariño Aunque las lágrimas Doblaron mis ojos Hoy te vi Y pude comprobar Que tus cariños De esos Eran bendecas Hoy te vi Y me puse a llorar Pues con tu entaño Se termina mi vida Dicen que para el amor No entregues todo Quien se enamora Al final llora Yo te vi Mi corazón Toda mi vida Este es el precio De mi cariño Lágrimas de hombre Que lloran como un niño Lágrimas de hombre Que lloran como un niño Lágrimas de hombre Música A mi me llaman el solitario Porque ando solo Sin un amor Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe De mi dolor Noches y días Ando vagando Ando buscando A quien querer Yo ayer la tuve Entre mis manos Y se me fue Y se me fue No se Por qué Música Nadie sabe De mi dolor De mi tristeza Solo sabe Dios Porque llora mi corazón Que solitario Vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Que una mujer Me abandonó Nadie sabe Nadie sabe Que por esa mujer Así vivo yo DJ Cristian Montez Suena Y vuelve Suena Y la chica dice Y la chica dice Música 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 Por qué Por qué Por qué De mi Por qué Música Por qué Música Presentamos en el piano A ¡Pumma! Chicas un grito para él ¡Pumma! ¡Oye, vamos, un grupo de fans! ¡Ajá! ¡Pumma! 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 Al ser que tanto te amas, no vayas a olvidar Al ser que tanto te amas, no vayas a olvidar Yo sé que la tengo, yo sé que la tu algo Yo sé que tu cariño es de otro que no sé Yo sé que tu cariño es de otro que no sé Y ahora la palma se arriba, todos arriba La palma se arriba La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma ¡Síguelo, síguelo! La palma, 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 la palma Se plantan mis sentimientos, se tristecen la alentía Para seguir bailando, te canto Aguadarita, a ver si La gente de la victoria El líder No sé si no olvidarte, ni decirte al corazón No sé si no olvidarte, ni decirte al corazón Que no sufras y no sabes, que no recordarás Ay amor, que un día te guste, sabrá Dios se volverá Sobre la prima, la prima, es que brotan de mis ojos Sobre la prima, la prima, es que brotan de mis ojos Aguadarita Soy honesto, soy yo también contigo Para ella yo la quiero Y aquí ya te he olvidado Soy honesto, donde yo también contigo Para ella yo la quiero Y aquí ya te he olvidado Palma, 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 palma Perdóname, si yo te hago sufrir Si yo te hago llorar Perdóname, te pido por favor Perdóname, porque este corazón Se enamoro con tu querer Soy honesto, donde yo también contigo A ella yo la quiero Y aquí ya te he olvidado Soy honesto, donde yo también contigo Y aquí ya te he olvidado Perdóname, perdóname, por favor Por no perderte tanto dolor Culpable no soy yo Culpable es mi corazón Perdóname, por favor Por no perderte tanto dolor Culpable no soy yo Culpable es mi corazón Y qué bonito el sabor Bonito bailando, bailando, besando Y dos, y dos Palma, palma, palma hacia arriba Y ahora Seguimos disfrutando, señoras y señores Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras Tan solo palabras Allá entre los dos Señoras y señores Esto es una provincia Exclusivo Para todo chiclayo Disco.miguelito Disco Centro Elwin Esto se llama El Mix Mariano Número 4 Disco Centro Miguelito Zapatías Zapatías Y Rú Moñerías Capos Camisas Stop Lice Un abrazo ¿Cómo eres tú? 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 Nunca más Nunca más Nunca más No cambias más Yo tengo pruebas Sé que me atormentarás Con promesas Caramelo Ya no quiero más No quiero mis rosas Ni promesas Que se lleve el viento Que me dejan con el alma vacía Cuando me juras amor de verdad Y nuevamente Vuelve a ser todo igual Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras Tan solo palabras Allí entre los dos Ciencias de la diferencia No brilla corta Está pasando el tiempo Te noto diferente ¿Y qué pasa contigo? Pues ya no eres la misma ¿Será que tienes otro? Como dice la gente ¿Y qué has hecho conmigo? Que todo se me viene encima Te voy a preguntar ¿Qué ha sido de mí? ¿Y dónde está el amor? Que te entregué Dime que no es verdad Y aún mueres por mí Y mienten aunque sea Son como el trinelión Y aún mueren Y aún mueren Y aún mueren Estoy muy triste, hoy tengo ganas de llorar Al recordarte, te busco y tú no estás Cuando te fuiste, hasta me quise matar Tú me ignoraste, es lo que me dolió más Yo no sé lo que pasó, una aventura no lo sé Te burlaste de mi amor, me arrancaste la vida Soy un tonto de esos que a veces lloran por amor Como un niño sin madre, cuando no tiene un juguete Y ya no estás, ¿dónde estarás? Tú fuiste y solo fui Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor, una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura del ayer, una aventura sin placer Ya no soy nada sin ti Y ya no soy nada sin ti Ya es tarde Para remediar Tú me fallaste Tú me mentiste Fuiste un fraude Ya no vales para mí Mataste la ilusión Que sintió mi corazón Ahora recuerdo aquellas noches que solíamos pasar Entre cerveza y cigarros hasta el amanecer Recuerdo los momentos en la intimidad Cuando recorrí a tu cuerpo de principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar Por ti Pero no ves Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Por ti Pero no ves Me estoy riendo de ti ¡Ay, negrosa! ¡Los villacorta! ¡Los villacorta! Tengo que olvidarte, amor Tengo que borrar de mi mente Tantos recuerdos de amor Porque ya no estás presente Siento en mi corazón Una pena que me ahoga Esta ausencia que me mata Este amor que me hace falta ¡Ay, ay, amor! No te vayas ¡Ay, ay, amor! No me dejes ¡Ay, ay, amor! Yo te quiero ¡Ay, ay, ay, amor! Por ti muero ¡Ay, ay, amor! No te vayas ¡Ay, ay, amor! No me dejes ¡Ay, ay, amor! Yo te quiero ¡Ay, ay, amor! Por ti muero Y seguimos bailando Como los cariñones ¡Ay, ay, amor! 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 No puedes creer Tarde llegarás Tarde llegarás ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! Somos armonía 10 ¡Ay, ay, amor! 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 Ya la perdí Volante y conmigo y no sé qué ser Ya no vendrá Otra vez a mis brazos como lo hizo ayer Mi corazón está desosolado desde que se fue La un acto más ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí Mi corazón está desosolado desde que se fue La un acto más ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí No viene más Ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo sufriendo estoy Porque yo sé, ya la perdí No viene más Ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo sufriendo estoy Porque yo sé, ya la perdí Yo estoy pensando en ella Pense a mí, ya la perdí Pense a mí, ya la perdí Porque Dios mío la tomas contigo Porque la dejaste para ti Mírame bien, ya la perdí Mírame bien como estoy De tan grifazo y un mar Lo que provoco es pena Estoy arreglado Más loco sin ella No quiero oír el judeo Tengo marchita de pie Si el ratón es margen Como amor A esa mujer Dios mío, ¿qué hago sin ella? Si mi mundo era fecha Mi cuaderno era de ella Y la clase de ella Dime, ¿qué hago sin ella? Estoy que muero sin ella Y me desespero por ella Yo no duermo sin ella Oh, bella DJ Cristian Montesa Todos los cabrones de la cumbia Oye César Córdoba Con bastante sabor Y el que también vagabundo Borracho y loco No me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y este homenaje Te ha destrozó Que ha destrozado Un amor Suena nomás Suena Mi bolero Rojo Rojo Y nada es eterna en este mundo Tarde o temprano Todo se acaba Todo se acaba Y nada es eterna en este mundo Dime Dime que te llevas Si con el tiempo no guerra Me la tumba Me la tumba Cuando ustedes Me estén despidiendo Con el último Dios de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, cuando te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a beber Prometí ya no beber, pero tengo un dolor en mi alma Dos más por favor, dos más Tengo un bestecho en mi vida, siento un dolor en mi alma Prometí ya no beber, sin embargo no he cumplido Puro más este dolor Diez pines hasta mi pena Yo la amé con gran pasión Y el salito de mi lado Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Música DJ Cristian Montesa Música 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 Música